Cambiamos de tema y nos metemos en algo que nos preocupa mucho del cual venimos hablando casi todos los días Ustedes me ven a mí, yo hoy estoy con este bidón de agua vacío, vacío y este cartel, falta agua en las villas falta agua en los barrios populares pero falta agua en el barrio Padre Carlos Mujica en la Villa 31 es inadmisible esto es inadmisible, ayer fue un caos ayer domingo fue un caos con la gente, nosotros vamos a compartir algunas imágenes mientras yo estoy hablando estamos viendo imágenes de la gente con bidones, con baldes yendo a buscar un camión cisterna a la noche uno al lado del otro no había agua la explicación que se dio después de pasadas muchas horas muchas horas fue que AISA Aguas de Saneamiento Ambiental estaba haciendo reparaciones y estaba afectando a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires efectivamente hubo un comunicado de AISA en el cual habla de una planificación de obras entre el día 25 y el día 30 de abril pero el problema del agua en el barrio Padre Carlos Mujica es anterior a esto de ayer y es anterior porque no se hacen las obras porque no se hicieron las obras en su momento porque a pesar de contar con un presupuesto gigantesco gigantesco, multimillonario el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinado a la urbanización o reurbanización a cumplir lo que la ley decía originalmente la 3343 que era la ley de reurbanización y después modificada por otra ley hace dos años atrás para avanzar en las obras a pesar de todo eso las obras centrales no están no está la red troncal de agua no está la red troncal de cloacas no existe eso en el barrio existe sí en las viviendas nuevas en la zona de las viviendas nuevas lo que tiene que ver con en alguna parte una red de agua en los viejos barrios en la zona de Güemes en la zona de San Martín en la zona de Cristo Obrero en Ferroviario no, 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 no existe no están las conexiones de agua lo que se hace son parches entonces se reparsa se hace un cañito acá otro cañito allá se le da trabajo a una cooperativa con eso se trata de tener contento un grupo de gente ¿cómo puede ser que no haya agua en la Villa 31? 13 años hace que está gobernando el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires plata le sobra plata le sobra como lo demuestra que cuando quisieron construir la sede del Ministerio de Educación lo hicieron y rápidamente lo hicieron se les atrasó un poquito pero ahí está el Ministerio el hermoso edificio del Ministerio que en buena hora haya una sede de un Ministerio en el barrio Padre Carlos Mujica ¿y un hospital? ¿no se les ocurre hacer un hospital? ¿no hay una idea de hacer un hospital? en el barrio un barrio donde viven 70.000 personas aunque ustedes digan que son 40.000 si no hay agua ¿no se les ocurre planificar un sistema diferente que no sea el del carrito el de la moto llevando unos tanques unos tachos de agua y que la gente se amontone? ¿no tienen otras soluciones? al tema de la luz ¿cómo lo van a solucionar? ahora se llamó una lo comentábamos acá la vez pasada se llamó una licitación para la provisión para el mantenimiento del sistema eléctrico en el barrio ¿qué más tiene que pasar? ¿cómo se va a cuidar la gente si no hay agua? ¿cómo hacen para lavarse las manos? ¿para higienizarse? ¿cómo se cuida la gente en el barrio? ¿cómo se cuidan las vecinas los vecinos? si tienen que ir a piñarse para buscar un poquito de agua en un balde y pasarse minutos y minutos al lado de los otros en el mismo lugar tocando los mismos elementos ¿qué más necesita el gobierno de la ciudad para dar respuesta para dar solución a un tema que no admite demoras? no lo admitía antes y en medio de la pandemia en medio de la emergencia mucho menos cuando haces 20 30 Gracias.